Capítulo 31 Encuentro en el restaurante Entonces, Andro Spinks ha caído, sección asintió. Ese parece ser el caso, maestro. Anubis frunció el ceño pensativo. ¿Quién es responsable de esto? El faraón, señor. Invocó al dragón del cielo, Slipher, al oír ese nombre, Anubis sintió que su hía crecía. Slipher, repitió, tranquilo pero enojado. Así que ahora ha recurrido a consultar a los dioses egipcios, después de un momento de contemplación, comenzó a reír. ¿Sabes lo que esto significa, intrigante encubierto? Sección negó con la cabeza. N no, señor. Significa que se ha quedado sin opciones. Gritó Anubis, su éxtasis deliciosamente maníaco anuló su ira por la pérdida de uno de sus secuaces más poderosos. Se está quedando sin herramientas para detenernos. Ahora, una vez que use mi pirámide de luz, nada podrá detenerme. Después de un extraño momento de inquietante silencio, su mirada se volvió ferroz una vez más. Ahora debo reunir mis poderes para convocar a mi siervo definitivo. Mientras tanto, tengo otra tarea para ti, sí señor. Preguntó Sección, inclinándose cortésmente. Anubis sonrió. Tendrás tu turno pronto, Sección. Primero, creo que es necesario debilitar al portador de la llave, y resulta que conozco al hombre adecuado para el trabajo, una figura envuelta en una capa cercana se echó hacia atrás la capucha mientras avanzaba, sonriendo sarcásticamente. Un parche cubría uno de sus ojos y el cabello de dos tonos caía plano contra su cráneo. Frees o Oter, a su servicio, a Sora nunca le había resultado fácil tratar con gente enojada. Tonal tenía una tendencia a desahogar su ira a través de Firaga y, desafortunadamente, Sora o Goofi terminaron siendo su objetivo la mayor parte del tiempo. Hades tenía un temperamento muy explosivo, y Sora nunca salía de ninguna de las rabietas de la reina de corazones sin tener que utilizar algunos curagas y pociones. Incluso Tinkerbell era conocida por tener una mecha corta. Ninguno de ellos, sin embargo, podía compararse siquiera con lo que estaba experimentando ahora. ¿Dónde diablos estaban ustedes dos? Me tenías muy preocupado de que esas cosas blancas los hubieran atacado y matado. Yugi hizo una mueca. Lo siento, Anzu, nos topamos con algunos problemas, eso no es excusa. Respondió la morena enojada. Deberías haber sabido que no debías salir a la luz del día justo cuando se anuncia un torneo. La gente organizará duelos ante las reglas por todas partes para conseguir tus cartas. Ella da miedo, comentó Roxas. Sora asintió. Si. Si ella fuera la maestra de la llave espada, esos nadie huirían aterrorizados. A juzgar por el tono de su voz en este momento, puedo ver por qué, Axel intervino rápidamente. Lo que importa es que estamos todos de una sola pieza, ¿verdad? Dijo, con un tono extrañamente frenético en su voz. Además, no ayudó mucho que fuéramos atacados, hubo un silencio extraño y Anzu dio un fuerte suspiro. Yugi, hemos sido amigos desde que éramos niños pequeños, aunque sé que ahora puedes cuidar de ti mismo, todavía me preocupas mucho cuando pasa algo como esto. Yugi miró nerviosamente hacia otro lado. Anzu, no tienes que preocuparte, no estoy solo. Todos están siempre conmigo, ¿recuerdas? El rostro de Anzu se suavizó y Sora apenas podía verla sonreír. Lo sé pero de todas formas, fue entonces cuando Sora notó que Axel, Yami y Roxas lo miraban. Miró hacia atrás, confundido. ¿Qué? No que nosotros, bromeó Roxas. Sabemos exactamente lo que tienes en mente. ¿Eh? No puedes engañarnos, añadió Yami, sonriendo. ¿Estás pensando en alguien muy especial, no? Sora sacudió un poco la cabeza en señal de negación. ¿De qué estás hablando? Yo no, Axel se apoyó casualmente en el hombro de Sora. ¿Quizás esta persona es, cierta princesa? El maestro de la llave espada estaba a punto de negar las palabras de la réplica cuando su mente quedó estancada en las últimas palabras. Una princesa, una princesa de corazón, tal vez, bueno, él sí la extrañaba mucho. Tal vez algún día podría, oh oh oh, está pensando en Kairi. Roxas anunció grandiosamente, causando que Sora se estremeciera, lo que a su vez provocó que algunos clientes lo miraran con extrañeza. ¿Qué, se supone que no debes decirle eso a nadie? Sora le gruñó a su don nadie, con el rostro rojo por la humillación. ¿Qué es esto? Proclamó Yami, con una rara y tortuosa sonrisa apareciendo en su rostro. ¿El maestro de la llave espada está enamorado de alguien? Qué romántico. Sora se agitó indignada. ¿Tú tampoco, Yami? Gritó. Yuji y Anzu miraron fijamente hacia la rabieta espástica que Sora estaba haciendo. ¿Erm, hay algo que no sé? Preguntó Anzu. El duelista a su lado simplemente se rió entre dientes. Tal vez. El momento se hizo añicos, sin embargo, cuando la puerta del café se abrió una vez más y entró una cara familiar. Sora vaciló un momento y Axel hizo una pausa, enderezándose. Anzu se puso rígida notablemente, entrecerrando la mirada, y Yuji inmediatamente cambió de lugar con Yami. La persona que había entrado vestía un traje rojo vino y tenía el pelo largo y plateado que le cubría la mitad de la cara. Una mirada estrecha y astuta se centró en el pequeño grupo de amigos, con la mano agarrando un pequeño maletín. ¿Quién es él? Roxas preguntó. No lo sé, respondió Sora, pero creo que Yami sí y, a juzgar por la expresión de su rostro, no creo que se lleven muy bien. Bueno, ¿no es esto conveniente? El hombre exclamó con abundante extravagancia. Nunca esperé verte aquí, Yuji boy. Pegasus J. Crawford, respondió Yami sombríamente. ¿Qué deseas? Si bien Sora podía decir que los dos no eran exactamente amigos, sabía que tampoco eran enemigos. Se conocían pero definitivamente no se llevaban bien. Mirando hacia un lado, notó que Yuji en forma espiritual miraba con calma. No te preocupes, dijo. Pegasus ha hecho algunas cosas bastante malas en el pasado, pero es digno de confianza. Yami todavía es un poco cauteloso con él, eso es todo. No hay necesidad de ser imprudente, respondió alegremente el hombre antes de que su tono de voz cambiara a algo mucho más oscuro y serio. Vine aquí específicamente para ver al niño faraón sobre algo. Ante esto, Yami vaciló. Pegasus se había burlado de él en ocasiones, pero cuando adoptaba ese tono de voz hablaba en serio. Algo tenía que estar muy mal para que alguien preguntara directamente por él en lugar de referirse a Yuji. Estoy escuchando. ¿Estás familiarizado con un objeto milenario llamado pirámide de luz? Yami sacudió la cabeza y comenzó a expresar su negación cuando Axel habló. Sí. Después de que Pegasus asintiera, continuó. Un hechicero llamado Anubis lo está usando para controlar criaturas llamadas Nobodíes. En este momento no estoy seguro de su objetivo, pero solo apunta a Yuji y Sora. ¿Sora? Repitió Pegasus. En respuesta, Sora dio un paso adelante. Ese sería yo. El hombre se acercó a Sora con cautela. Mientras lo hacía, Sora notó una mirada en los ojos del hombre que parecía saber exactamente lo que estaba pasando más allá de la confusión con la que había luchado constantemente. Este hombre era inteligente. Mientras Pegasus se cruzaba de brazos, habló. Sora, me informaron sobre ti. No hace falta decir que todos quedaron sorprendidos, Sora más que nadie. Tú, ¿informaste de qué? Creo que es posible que hayas conocido a alguien antes de venir a... Ciudad Omino. Hubo una pausa cuando Pegasus comenzó su descripción. Una tez oscura, túnicas egipcias, un turbante y un collar con forma de Ankh. ¿Te suena familiar? Los ojos de Sora se abrieron como platos. Había conocido a un hombre así antes de venir a este mundo y aparentemente Pegasus estaba familiarizado con él. Sí. Veo. Pegasus parecía perdido en sus pensamientos y hubo otro silencio incómodo antes de que volviera a hablar. ¿Tienes un mazo de Duel Monsters? ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Puedo verlo? Vacilante, Sora sacó su mazo de su bolsillo y se lo entregó al extraño. Pegasus rápidamente lo examinó, pensando mucho en todas y cada una de las cartas sin tomar más de una fracción de segundo para mirar una, y pronto se la devolvió a Sora. Tienes un buen mazo, Sora, pero no tiene poder si no confías en él. Eh. Como lo dijo una vez Yugi, comenzó Pegasus, mirando a Yami igualmente sorprendida, hay una cosa llamada corazón de las cartas. Si confías en tus cartas o las llamas, responderán fuertemente a tu voluntad. Especialmente ese dragón tuyo, al principio, Sora no estaba seguro de lo que quería decir el hombre, pero rápidamente lo recordó. Una de sus cartas, Yozanryu, era un dragón que eligió principalmente por su apariencia, pero le alegró mucho saber que también era poderoso cuando se jugaba bien. Por alguna extraña razón, sintió una fuerte necesidad de ponerlo en su mazo, muy parecido a como Yugi mencionó su propio vínculo con el mago oscuro. Llame y ellos le responderán, repitió Pegasus, su mirada parpadeando momentáneamente hacia donde se encontraba Roxas. Pero ten cuidado. Tienes poder, Sora. Aprende a controlarlo, o te controlará a ti. ¿Hay algo que hayas querido decirnos, Pegaso? Yami preguntó antes de que Sora pudiera preguntar de qué estaba hablando el hombre. Sí, respondió Pegaso. La otra noche pensé que había tenido una terrible pesadilla cuando en realidad era una visión. ¿Una visión? Yugi repitió. Las estrellas en el cielo se estaban desvaneciendo una por una, y apareció allí la forma de un ojo de cerradura. Una extraña fuerza oscura se apoderó de ella, se hizo ánico si el mundo a mi alrededor comenzó a hacer lo mismo. Sora sintió que se ponía rígido. Sabía exactamente lo que eso significaba. Pegasus lanzó una mirada de complicidad a Sora antes de volverse hacia Yami. No sé lo que significa, pero estoy aquí para prestarte ayuda. Viendo como Sora finalmente está aquí como me informaron, debo darle algo. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó una tarjeta, protegida y oculta por una cubierta especial, y se la entregó a Sora. No debes usar esto hasta que seas lo suficientemente fuerte. ¿Y cuándo será eso? Sora preguntó con sospecha. Cuando hayas superado uno de tus miedos, respondió Pegasus. En cualquier caso, tengo otros asuntos que atender. Cuídate, Yugi boy. Dicho esto, se fue. ¿Podemos confiar en él? Axel preguntó inmediatamente después de que se cerraron las puertas. Yugi, quien había tomado el control cuando Pegasus se fue, asintió. Sí. Es difícil perdonarlo después de lo que ha hecho, pero definitivamente es digno de confianza. Un teléfono empezó a sonar, interrumpiendo la conversación. Anzu sacó un teléfono celular rosa de su bolsillo y contestó. ¿Anzu Mazaki, quién? La expresión frenética en el rostro de la chica llamó la atención de Yugi y Sora mientras continuaba. Entendido. Les diré. Colgó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sora, Yugi, ese era Kaiba hace un momento. Quiere que vayas a Kaivalant de inmediato. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Axel. No lo sé, respondió Anzu, pero a juzgar por su tono de voz y todo el ruido de fondo, las cosas no suenan muy bien. Capítulo 32. La mancha de la oscuridad. Mokuba miró aterrorizado como el patio de la torre Kaivalant se inundaba de monstruos blancos. Su hermano mayor entrecerró los ojos y contactó a Yugi de inmediato, pero no admitió varias cosas. Aún así, Mokuba sabía que Seto estaba asustado y sabía que Yugi y Sora serían capaces de manejarlo. ¿Pero qué buscaban estas criaturas? Mokuba, te lastimarás si esas cosas deciden entrar por la ventana. Siguiendo el consejo de su hermano, el chico de cabello negro se alejó de la ventana y presionó su espalda contra la pared. ¿Qué está pasando, Seto? Kaiba entrecerró los ojos. Recibí la visita de Marik antes. Me dijo que estuviera en guardia y que llamara a Yugi si sucedía algo como esto. ¿Pero qué pasa con los monstruos? Mokuba lloró. Hubo un extraño momento de vacilación. Seto parecía muy reacio a hablar, de la misma manera que había actuado después de Battle City. Aún así, respondió. Ishtar dijo que esos monstruos supuestamente están bajo el mando de algún hechicero que está tratando de deshacerse de Yugi y Sora, y ahora se está desesperando y lanzando un ataque a gran escala contra toda la ciudad con la esperanza de llamar su atención. Seto había hablado con un extraño tono de experiencia en su voz, como si fuera personal táctico de un ejército. Mokuba no tuvo que preguntarse si su hermano tenía razón. Yugi y Sora vendrían. No hubo ningún que pasaría así al respecto. Lo único que realmente le preguntaba era ese extraño hombre vestido de negro parado entre la multitud de criaturas blancas, con dos objetos vagamente parecidos a armas de fuego en sus manos, Marik se había ido, corriendo hacia el hotel en el que se hospedaba para encontrar a su hermana Isuzu. Axel acompañó a Sora y Yugi en su carrera hacia la Torre Caivaland mientras Anzu se quedó atrás para contactar a todos los demás. Hubo innumerables anocheceres en el camino hacia allí, pero Sora y Yugi, quien había intercambiado con Yami y convocado al guardián celta, no tuvieron problemas para despacharlos. Sin embargo, mientras corrían, un presentimiento se apoderó del ex faraón. ¿Qué ocurre? Preguntó Yugi. Algo no se siente bien, respondió Yami. Tengo un mal presentimiento sobre esta llamada. Esto puede ser una trampa. Yugi, en forma espiritual, frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, esto parece sospechoso. El inicio del torneo y todo eso, y todos estos ataques se lanzan a nuestro alrededor. Yami no pudo hacer más que estar de acuerdo. Si podía confiar en algo, podía confiar en los instintos de Yugi. Puede que al chico le faltara fuerza en el reino de las sombras, pero lo compensó con una intuición extrañamente poderosa. Era algo que compartían más estrechamente que cualquiera de sus otros rasgos. Si tenían un mal presentimiento sobre algo, normalmente tenían razón. Ya era hora de que llegaras aquí, Roxas. La organización. Gritó Yugi. Efectivamente, allí estaba un hombre encapuchado, con el rostro adornado con un parche sobre un ojo y cabello de dos tonos, con una sonrisa ya llena de sarcasmo. Yami no perdió el tiempo en exigir respuestas. ¿Qué quieres, nadie? Nada de ti, respondió el hombre, sonriendo. Estoy aquí por Sora. Sora vaciló solo por un breve momento antes de que sus ojos se estrecharan y convocara la llave espada, agarrándola con fuerza. ¿Qué quieres, Shigbar? Se supone que debo eliminarte por orden de ese tipo Anubis, respondió Shigbar. Pero a decir verdad, eso es un poco aburrido para mí. Estoy aquí por mi propia agenda. ¿Yami, de qué está hablando este tipo? Preguntó Yugi. Yami apareció en forma espiritual y sacudió la cabeza. No puedo decirlo. Por lo que puedo ver sin el ojo de la verdad, de alguna manera se está aferrando al pasado. No estoy seguro, pero si todavía llama a Sora Roxas, Yugi no necesitaba esa declaración para continuar. Sabía a dónde iba esto. ¿Recuerdas a tus amigos de Duilig Town, verdad Roxas? Shigbar se burló. Ellos también son mis amigos. Sora protestó. ¿Qué les has hecho? ¿Qué hay de tus amigos, Sora? ¿Los recuerdas, Selpie, Tidus, Waka, y quiénes eran esos otros dos? Hubo un momento en el que la expresión de Sora vaciló. ¿Riku y Kairi, Riku? Preguntó Yugi. Pero ese fue el tipo que destruyó la casa de Sora, ¿no estaría enojado con él? ¿De qué estás hablando? Preguntó Yami. Yugi sintió que se ponía rígido. No le había contado a Yami lo que había sucedido la noche en que fue arrastrado a la sala del alma de Sora después de la pelea con Shaldin. Yami, tengo un mal presentimiento sobre esto. Yami asintió y se hizo cargo. Muy por delante de usted. Shigbar sonrió. Mientras has estado corriendo con el señor rey de los juegos aquí, tus amigos han estado luchando por sus vidas en sus mundos natales, contra un ejército de desalmados. ¿Mundos? Yami repitió. Yugi hizo una mueca. Yami tampoco sabía nada de eso, y Roxas le había dicho específicamente que estaba mal dejar salir esa información que estaba planeando este hombre. Sora blandió la llave espada, listo para atacar en cualquier momento. ¿Tú, qué les has hecho? Gritó furiosamente. Roxas apareció junto al maestro de la llave espada, luciendo muy preocupado. ¿Sora, qué está pasando? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Roxas, llamó Yugi, en forma espiritual. ¿Qué ocurre? El don nadie negó con la cabeza. No sé. Respondió. Él no me escucha, es como si me hubieran cortado. ¿Por qué me preguntas? Respondió Shigbar, apoyando una de sus armas en su hombro. No soy yo el que está a cargo aquí. Sin embargo, hay una persona que no pudimos encontrar, Oms. Exigió Sora. Respóndeme. Ahora bien, ese tono de voz está totalmente fuera de lugar, reprendió Shigbar en tono burlón. Pero si tanto quieres saberlo, no pudimos localizar a Riku. ¿Qué es lo que tú, se ha ido? Continuó Shigbar, interrumpiéndolo. Ni en Destiny Islands, ni en Duilig Town, ni en Traverse Town. No podemos encontrarlo en ninguna parte. Ahora es tan bueno como un Eartless. Yuhi y Roxas notaron algo que rodeaba a Sora. Una aura contaminada de malevolencia e ira. Yuhi lo recordaba muy bien. Cuando Marik se perdió en Battle City, la misma aura lo rodeó. Para Sora, solo podría ser mucho peor, especialmente considerando lo que le había sucedido al niño hace algún tiempo. Tú hiciste esto, gruñó Sora acusadoramente. Tú, pagarás. Sora, no. Roxas lloró. No dejes que te engañe. Podrías haberlos ayudado, se burló Shigbar, pero aquí estás jugando con tus pequeños reemplazos, no puedes salvarlos. No puedes salvar a nadie. Eso fue el colmo. Hubo un grito furioso e inhumano de Sora cuando una ola de oscuridad inundó el área inmediata. Su forma pronto desapareció, siendo reemplazada por una espantosa burla de sí mismo. Una forma completamente negra del niño ahora ocupaba el lugar del otrora valiente guerrero. Sus ojos brillaban con un amarillo esperuznante y una niebla negra parecía fluir desde su cuerpo como si la oscuridad no pudiera contenerse en su interior. Su postura era absolutamente salvaje, y Yuji podía sentir un presentimiento y un poder oscuro resonando en él. Para aumentar el horror, Roxas no estaba a la vista. ¿Qué está sucediendo? Yami lloró. Sora, ¿qué pasa? Shigbar dejó escapar una risa histérica. Ahora está mejor. Declaró, preparando sus armas. Vamos, patético desalmado, golpéame con tu mejor tiro. Un chillido salvaje salió de la garganta de Sora mientras se lanzaba hacia adelante a máxima velocidad, a cuatro patas. Shigbar apenas tuvo tiempo de apartarse del camino antes de que el sombrío maestro de la llave espada se lanzara hacia él, con las garras y los colmillos al descubierto. Yuji nunca había sentido tanto miedo ante algo como la escena que tenía ante él, su propio amigo convirtiéndose en una bestia, atacando despiadadamente algo. ¿Cómo podría alguien tan alegre? Yuji, regresa. Ahora. El duelista no protestó por eso. Inmediatamente salió de su forma espiritual y se metió nuevamente en el rompecabezas, perfectamente contento de mirar por allí. Sora se había vuelto completamente salvaje, atacando a Shigbar de la manera más feroz que jamás había visto en su vida. Nadie apenas podía seguir el ritmo. Es más, Roxas se había ido, y ni Yami ni Yuji podían sentirlo. Cerca de allí estaba Axel, completamente estupefacto. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y había descartado sus chakras. Roxas. Él murmuró. ¿Dónde está? ¿Tú tampoco puedes sentirlo? Preguntó Yami, entrecerrando los ojos. Axel negó con la cabeza. No. Lo están interrumpiendo. Esto debe haber sido lo que buscaba Shigbar. ¿Qué quieres decir? Roxas traicionó y abandonó la organización 13 porque no pudo obtener las respuestas que quería, explicó rápidamente Axel. Mientras la forma oscurecida de Sora continuaba librando la batalla contra Shigbar. Quería saber por qué tenía la llave espada y quién era Sora. Finalmente, nunca encontró eso y se fue. La organización solo lo había usado todo el tiempo y quería que regresara o lo destruirían. Antes Sora derribó a la verdadera organización, estaban tratando de sacar a Roxas, pero nunca funcionó, por lo que decidieron matarlo. ¿Mátalo? Sí, y ahora parece que al menos han encontrado una manera de bloquearlo. Con eso, Axel preparó sus chakras. Mientras Sora esté luchando, quedará atrapado en ese estado. Tenemos que sacarlo de allí. El desacuerdo no era una opción. Yami sacó su disco de duelo y envió una oración ausente a Osiris, pidiéndole ayuda para salvar a su amigo. Axel preparó sus chakras, brasas ardientes ya comenzaban a elevarse. Con Sora en tal estado de locura, no pasó mucho tiempo antes de que Shigbar cayera. Cuando finalmente fue derribado y comenzó a desaparecer, solo sonrió. Misión cumplida, murmuró. Nunca tuvo la oportunidad de decir más. Sora se abalanzó sobre su forma desaparecida, destrozando los restos del caparazón del cuerpo de nadie. Cuando dicho objetivo desapareció, dirigió su atención a Yami y Axel. Estar listo. Gritó Axel. No quiero pelear con él. Gritó Yugi. Sora no. Él es mi amigo. Él también es mi amigo, respondió Yami, pero esta es la única manera de sacarlo de esto. Sacó una carta y se mordió el labio. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, Sora se abalanzó y atacó a Yami con garras afiladas. Está fuera de control. Gritó Axel. Saltó hacia adelante, arrojando al enloquecido maestro de la llave espada fuera de Yami. El faraón se puso de pie, secándose un poco de sangre de una marca de garra en su mejilla y miró fijamente la carta que tenía en la mano. Cilindro mágico, comentó. Tiene que ser eso, respondió Yugi frenéticamente. Recordó el último uso de esa carta contra el duelo con Demix y Luxord. Sora había preparado el campo para traer a Demix a atacar, solo para que Yami usara el cilindro mágico y desviara el ataque hacia ellos. Tal vez si lo usaran ahora, sacaría a Sora de su aturdimiento. Es nuestra única esperanza, dijo Yami, estando de acuerdo. Sora había arrojado despiadadamente a Axel fuera de sí mismo, enviando al nadie a caer sobre una pila de escombros que se había creado durante el despiadado ataque a Shigbar. Con Axel fuera del camino, Sora envió una onda pulsante a Yami, quien rápidamente la desvió con un cilindro mágico. La oscuridad se reflejó, golpeando al maestro de la llave espada y haciéndolo patinar hacia atrás. Yugi hizo una notable mueca al ver a su propio amigo, enloquecido o no, siendo arrojado hacia atrás. ¿Estará bien? Preguntó. ¿Estará bien? Respondió Yami, poniendo la carta trampa usada en la ranura del cementerio de su disco de duelo. Necesitamos solo un poco más de tiempo para que, el faraón no pudo terminar su frase, ya que Sora se había recuperado rápidamente de la explosión y corría directamente hacia él. Alcanzó su cubierta, pero Sora era demasiado rápido y lo inmovilizó contra un edificio, con los colmillos al descubierto. De repente, fuera de control, Yugi se encontró cara a cara con la forma oscurecida de Sora. Puede que esto no ayude, dijo, pero vale la pena intentarlo. Yugi, ¿qué estás? Sora, ¿qué está pasando? Gritó Yugi. Sora, que parecía dispuesto a destrozar a su propio amigo, dudó un momento. Una chispa de esperanza en su mente, continuó Yugi. No escuches a Shigbar. Él solo está tratando de excitarte. Sé que estás enojado con él, pero tienes que volver a la cordura. Axel miró incrédulo a Yugi. Habían intercambiado lugares, y ahora el chico tonto estaba tratando de arreglar las cosas con palabras. ¿Qué estaba pensando? Sin embargo, mientras miraba, el rostro del monstruo enloquecido comenzó a suavizarse al darse cuenta. Sora, sé que estás ahí en alguna parte. Gritó Yugi. Eres mi amigo. Me conoces, confías en mí, sabía que funcionaría. Yugi creía en sus amigos más que nada. Pasaron solo unos momentos antes de que el rostro de Sora finalmente se suavizara y volviera a ser lo que solía ser. Al mismo tiempo, habló, su voz aún distorsionada por la oscuridad. Yugi. Yugi asintió. En un extraño destello de luz, la oscuridad se disipó de Sora, quien cayó de rodillas, sin aliento. Con la desaparición de la oscuridad, Yugi pudo sentir una vez más a Roxas. Lo habían logrado. Caminando silenciosamente hacia su amigo, se arrodilló para intentar estabilizar su forma temblorosa. Sora, ¿estás bien? Probablemente era la pregunta más estúpida del mundo. Sora no parecía estar nada bien. Respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba y sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. No lo sé, respondió el niño. Todo parece tan lejano en este momento, esto debe ser lo que quiso decir Pegaso, señaló Yami. ¿Qué quieres decir? Controla tu poder o él te controlará a ti. Eso es lo que dijo en el café. Eka, eh, como, todos se congelaron en seco cuando el cántico de otro mundo llegó a sus oídos. El mundo que los rodeaba comenzó a temblar, y un lodo negro y turbio comenzó a deslizarse hacia un gran charco frente a ellos, elevándose y tomando la forma de dos esfinges familiares antes de fusionarse. No me gusta esto. Gritó Axel, agarrando con fuerza sus chakrams. Su llama comenzó a elevarse cuando una criatura horrible apareció ante ellos. Peté. Neboa, Merenesesep, el canto espectral continuó mientras el limo comenzaba a deslizarse, revelando una criatura monstruosa con el torso de Andro Spinks, la parte posterior de su cabeza ocupada por el amenazador pero hermoso rostro de Spinks de Leia. Su cuerpo era el de un león blanco como la nieve con alas de águila y garras afiladas. Nunca pensé que lo vería. Axel gritó horrorizado. Este y en, la gran esfinge. ¿Qué es el bowel o intestino? �